¡Hola, hola! Bienvenidos a On Tiptoes y hoy vamos a hablar de mi única pesadilla que he tenido con RB&Bs. Entonces, vamos a hacer esto. Ok, entonces, si han visto mis otros videos sobre cuando me perdí en Madrid, de mis viajes, de mis distintos viajes que he hecho, mis distintas anécdotas, sabrán que tuve la suerte de viajar por Europa. Y yo sé que RB&B tiene como este, o sea, es muy, muy, muy útil, es económico, muchas veces encuentras cosas preciosas y a buen precio, aunque son muy, muy caras, pero preciosas. Pero también puedes encontrarte pesadillas. Y eso me tocó cuando fui a Londres. Estaba súper emocionada de ir con Londres con mis roommates, con las que viví en España. Porque íbamos a ir al mundo mágico de Harry Potter, a los estudios, estaba súper emocionada, ir a los parques de Kensington, que siempre estaba como, siempre era una de mis metas ir ahí, desde que supe de Peter Pan. Es como, no sé, something for me. Lo que hicimos, porque íbamos a viajar como constantemente, como casi por un mes, así ya lo he dicho. Rentamos como todos los RB&Bs, todos los vuelos los compramos como el mismo día y todo quedó perfecto. Y cuando estábamos viajando, yo primero iba a viajar a Alemania y ellas iban a viajar a otros como lugares. Entonces, lo que pasó es que la persona que le habíamos rentado en Londres nos canceló por una emergencia familiar. It's okay. Nos canceló como tres días, cuatro días antes. Entonces, tuvimos que rentar en otro lugar. Y no, es como no, nada más era como algo de emergencia. Dije como, okay, nada más algo que tenga internet, algo que sea como accesible, que esté técnicamente cerca de a donde queremos ir. Como fine. Entonces, como de emergencia, la misma como dos horas de cuando nos cancelaron, rentamos un RB&B. Y, pues para empezar, llegar ahí era como todo un show. O sea, no teníamos que hacer el check-in como hasta las seis de la tarde. Llegamos ahí temprano, entonces fue así como duro. Y, pues bueno, yo estaba medio enferma todavía. Mis roomies estaban como con la energía, todo lo que daba. Yo estaba recuperando medio una gripe. Por fin, dieron las seis y empezamos, bueno, las cinco. Empezamos a iniciar el recorrido para ir al RB&B. Y era todo un show porque, o sea, era como un manual de instrucciones. Primero tenías que ir a esta dirección. En esta dirección había una cajita, como una caja pequeña, una caja fuerte pequeña. O sea, era un como lo que, entonces ponías la clave que te daban la clave y sacabas la llave en el departamentito donde ibas a quedarte. Y después tenías que caminar al departamento, que esa era otra dirección. Entonces caminabas unas cuantas cuadras para llegar al departamento. En lo que te pierdes, en lo que estaba haciendo muchísimo frío. Por fin llegamos al freaking departamento. Llegas al piso. Entramos y era como... Sí, es como un departamento. Estaba el baño. Había dos cuartos, los dos cerrados con llave. Y había un segundo piso donde estaba la cocina. Y donde estaba la cocina había otro cuarto más grande. Entonces abrimos la llave que teníamos a ese cuarto y habíamos dicho que íbamos a estar tres personas. Era una litera, la cama de abajo era doble y la cama de arriba era individual, como suelen ser. Y nada más estaba preparada la cama de abajo. Entonces una de nosotras, o sea, teníamos que dormir las tres en una cama con solamente una cobija. Entonces fue así como, ok, annoying. Y cuando nos pusimos a buscar el internet, que es como algo súper necesario cuando estás viajando. ¡Oh sorpresa! No había internet, no había modem, no había nada. Entonces, ahora, si no tienes internet para comunicarte con esta persona que te dijo que iba a haber internet en la casa o en el departamento, ¿qué haces? Y no teníamos internet porque estábamos viajando desde España, o sea, no teníamos internet, teníamos que tener wifi, por eso era tan importante. Entonces, lo que hicimos fue empezar a caminar como randomly por las calles hasta que entramos como a este café y mi roommate se robó la contraseña de este como diner. Y no nos estaba funcionando, entonces, una de mis roommates tenía el número de España y tenía como este contrato donde podías como marcar internacionalmente, pero te cobran más. Y nos había pedido como el dueño del departamento que rentábamos en España nos dio este chip que venía junto con el departamento. Y nos dijo, por favor, no hagan llamadas internacionales. Entonces, en ese momento estábamos desesperadas por internet, o sea, internet es algo como súper importante cuando estás viajando. Entonces, pues lo que hicimos fue marcarle a esta persona, porque todos se tenían el número en Airbnb, le marcamos a esta persona y nos contestó, era un hombre, nos contestó una mujer. Y nos dijo que sí, que ahí estaba el wifi, que ahí estaba, ahí estaba, entonces, pues, como, ok, entonces, nosotros nos equivocamos, a lo mejor no lo encontrábamos. Y cuando fuimos y volvimos a buscar, no, era mentira, no había nada, ¡nada! Entonces, sí, efectivamente, no, no había. Volvimos a marcar otra llamada internacional, de hecho, nunca supimos qué pasó con esos cobros. El dueño del departamento de España jamás nos cobró por esas llamadas, entonces, who knows what happened. Pero, ok, volvimos a marcar y nos dijo, no, ahí debe de estar y si no está, eso es muy extraño, pues, no nos sacaron de eso. Entonces, eran las 7 de la noche, no sabíamos qué hacer. Mis dos roomies son como búhos, entonces no duermen, yo por lo menos es como, ok, fine. No podíamos comunicarnos con, o sea, nuestros papás, o sea, nos pudieron haber matado en ese momento y nadie se hubiera enterado porque no teníamos Wi-Fi. Ok, fine. Entonces, ya, por fin nos fuimos a dormir, no teníamos suficientes cobijas para dormir, entonces pasamos algo de frío, un poco, pero pues, total, éramos tres en una cama como esta. No está tan mal, pero el problema es que no había cobijas, entonces era como pelearte por las cobijas. Ok, y el siguiente día me levanté temprano y me fui al segundo piso y literal como estuve buscando una red de internet gratis en el segundo piso. Y la encontré. Entonces, por fin, si queríamos tener internet teníamos que estar en la cocina o en el segundo piso, como había como una pequeña salita, pero sin nada, como un pasillo muy ancho antes de entrar a la cocina. Entonces era estar ahí tirada con el celular y me comuniqué con este tipo por el Airbnb y me dijo, ah, sí, es que se acaban de robar el módem, entonces, sí, te recomiendo este servicio. Y era un servicio en donde tenías que pagar, o sea, es como te dan este Wi-Fi y tú dices como, ah, quiero pagar cinco dólares por tener tantos datos de Wi-Fi. Y le comenté, me estás pidiendo que vuelva a pagar por un servicio que ya te pagué a ti. Estoy entendiendo bien y me dijo como, sí. Y eso fue todo lo que me respondió el maldito. Casi me sale uno por las orejas. No sé, me estresa mucho que ver que a esta persona a la que le pagaste, o sea, pagaste ese Airbnb porque decía que tenía internet, agua caliente, que iba a tener como camas preparadas para ti, para las tres personas que iban a estar. Y no, oh, sorpresa, no funciona. No tienes ni las camas que necesitas, no tienes las cobijas que necesitas, ni la almohada que necesitas y no tienes internet. Es como, y a esta persona que está encarregada de esto, que se dedica a esto, que por esto gana dinero y no estaba tan barato tampoco el Airbnb, no era un buen lugar para quedarte, no estaba como en un súper posicionado en la ciudad. Y aparte de todo, es como, ¡ah, le vale madre! Es que no está dando el servicio como debe, es como, profesionalismo ante todo. Entonces, al final estábamos como pensando, como cancelamos el Airbnb, nos vale y rentamos en otro lugar, más cerca de la ciudad. Es como, ¿qué estamos haciendo? Y nos centramos como en un momento como de crisis de el Airbnb, está bien zarra, no sabemos qué hacer. Pero al final decidimos, como, ¿saben qué? Vamos a estar la mayor parte del tiempo fuera del Airbnb, vamos a comer fuera, vamos a estar en un lugar con internet, vamos, o sea, vamos a estar fuera, somos turistas, vamos a estar fuera la mayor parte del tiempo. Entonces, no hay que cambiarnos, hay que quedarnos aquí, hay que aguantarnos y nada más le ponemos como un mal review en Airbnb. Es como, ok, fine. Y eso fue lo que hicimos. Era estresante porque incluso, no sé, cuando estás viajando, quieres llegar a un lugar como cómodo y en este Airbnb ni siquiera teníamos como suficientes cobijas o suficientes almohadas. Y era como, eso no me gustó, como no tener un lugar donde poder descansar cuando estás todo el día afuera y hacía un frío como de menos 11 grados. O sea, estaba haciendo muchísimo frío. Entonces, eso no estuvo cool, no estuvo cool como nos trató el dueño del Airbnb. Al final, la verdad, nosotros no nos portamos tampoco bien. Estábamos tan molestos que dejamos un cochinero. No había como bote de basura. La ventana no cerraba bien. El calentón no funcionaba como súper, súper bien. Es como, no fue una buena experiencia. No fue un buen Airbnb. No fue un buen servicio. Entonces, dejamos un chorro como de basura tirada. Y yo le puse una muy mala calificación en Airbnb. Y curioso es que jamás, o sea, jamás recibimos como... Porque en Airbnb, a lo que yo tengo entendido es que tú dejas el review y ellos tienen que dejarte un review a ti. Y esta persona jamás dejó un review. Y creo que si no dejan review, jamás te cobran. So... Ajá. Pero esa fue una pesadilla. Otra cosa que nos pasó es que en Italia, el dueño del Airbnb era un buen Airbnb. O sea, estaba padre. Si teníamos suficientes camas, había todo lo necesario. Pero el tipo, un italiano como de cabello largo, París, creo que se llamaba algo así. El tipo. No, no la ciudad. Estábamos en Roma. El tipo era súper mean. Y cuando nos fuimos, nos dejó una súper mala calificación. Diciendo que habíamos dejado como un chorro de cosas. O sea, dijo, llegaron tarde, que si es cierto, nos perdimos, entonces llegamos tarde. Y eso lo explicamos como lo sentimos mucho. Y dice que habíamos dejado con arroz en la cocina y un chorro de cochinero. Y ni siquiera cocinamos. Es como comimos fuera todos los días que estuvimos en Roma. Entonces, es como yo le respondí de vuelta. Y por supuesto, como no respondió. Y eso me dejó un muy mal sabor de boca de los italianos. Es como son bastante mean. Son como muy mal educados. No me agradó. Pero esas han sido como mis pesadillas de Airbnb. Y es como hashtag problemas de primer mundo. Porque estoy viajando por Europa. Y esos son como mis problemas más grandes. Pero realmente lo que me molesta es que pagué por un servicio. Y no a la persona a la que le pagaste le importa 3 kilos de lo que quieran. Que no dio el servicio bien. Pero, ¿por qué estoy haciendo como este video un poco más improvisado? De una historia. Es story time. Es porque estoy grabando esto el martes. Y mañana, que es cierto, les voy a recoger a mi hermana al aeropuerto. A JFK. Entonces, nos esperan videos como muy, muy, muy entretenidos las siguientes semanas. Entonces, perdonen si esto no es como tan divertido. Pero me parece una experiencia que todos deben de saber. Tengan mucho cuidado con los Airbnbs que rentan. Pero creo que Airbnb tiene muchísimo más control ahorita. Y como es, pues, Corona time. No todos podemos viajar. Pero, sí. El punto es que prepárense para los siguientes videos. Y si ustedes tienen alguna pesadilla que vivieron con Airbnb, por favor, comentenlo abajo. De seguro hay pesadillas como mucho más grandes que la mía. Y me encantaría escuchar sus historias. Y no olviden, por favor, darle like a este video si les gustó. Apoya muchísimo a mi canal. No olviden suscribirse al canal. Y prender la campanita si quieren que YouTube les avise cada vez que suba un video. Y seguirme en Instagram. Si no quieren comentar sus historias o whatever. O recomendaciones de videos o de películas o de lo que sea. Aquí no importa. Agréguenme en Instagram. Mándenme un DM. Comenten mis fotos. Y yo siempre voy a estar al tanto de ustedes. Y de lo que tengan que decir. Entonces, nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye. Chau.